Y la mañana, la mañana de ayer se llevó a cabo la sesión solemne para celebrar la adhesión formal del Estado al federalismo mexicano. Allí estuvo el diputado presidente del Congreso del Estado, Víctor Manuel Sané La Huerta. Él recordó que el 31 de enero de 1824 resonó el salón del Congreso Constituyente instalado en la Ciudad de México, el eco de la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, un documento que otorgó estatus del Estado, bueno, pues a diversas demarcaciones, donde Guanajuato pasó de ser una provincia a una de las entidades fundadoras del país. Apuntó que entre las entidades fundadoras de los Estados Unidos mexicanos, destaca Guanajuato en primer lugar, pues como está sentado en el acta, dijo tenía suficiente población, su agricultura es la mejor, su terreno muy fértil, sus minas las más ricas y bueno, pues tiene bastante ilustración, atributos que perduran hasta el día de hoy y que sin duda son motivo de identidad y orgullo. El legislador mencionó que este acontecimiento, pues recuerda como un compromiso, una promesa sellada en la tinta de la historia que se suma a otros eventos que han forjado identidad de Guanajuato. Y mire, durante este evento, en el cual estuvo también el gobernador del Estado, bueno, pues hicieron de la suya los diputados de Morena, la diputada Aedes, 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 la diputada, disculpe usted, la diputada Aedes, que es integrante de esta fracción parlamentaria, pues no se quedó con las ganas, sacó una cartulina, acusando ahí al gobernador de la inseguridad que se vive en el Estado y diciendo que Carlos Amarripa era su patrón. A este evento público también se sumaron sus compañeros de bancada para apoyar esta inconformidad que presentaron en este importante evento los diputados de la fracción parlamentaria de Morena. El gobernador, el gobernador trató de no voltear a ver este, 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 este tema, este punto, pero bueno, pues fue muy notorio porque fue precisamente en la sala de sesiones, en esta sesión importante del Congreso del Estado.